Belén Esteban brilló con su presencia. Se sentó en el sillón de su programa, Deluxe, y por un momento se olvidó de todo lo sucedido hace tres meses atrás. Ese 25 de abril quedó marcado en su vida. Nunca se imaginó que ese día que la pasaron también terminara en una tragedia. Ella sintió cómo se le quebraron los huesos. La colaboradora anunció su regreso y cumplió. Primero realizó una entrevista exclusiva para la revista, Semana, y confesó lo que más le dolió. Han sido los peores meses de mi vida, de verdad. Nadie se imagina lo que he pasado. Lo he pasado fatal. Me bloqueé, no quería ver a nadie, ni comer, ni hablar. Me hundí. Estaba cabreada con el mundo, con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros, con mis jefes. Conmigo misma. En todo ese tiempo, Belén Esteban usó las redes sociales para reflotar sus emociones. En los últimos días felicitó a su hija Andrea Janeiro por su cumpleaños y mantuvo un apoyo incondicional con su amiga Anabel Pantoja. Durmió en un sillón de la planta baja de su casa porque no podía subir las escaleras de su casa. También pasó algunas complicaciones con algunas operaciones porque le salieron úlceras. Pasó cinco veces por el quirófano. Pido perdón a mi madre y a mis hermanos porque no les he contado la verdad durante todo este tiempo, ellos no han sabido lo que me ha pasado hasta hoy que les he llamado para contárselo. Sin embargo, a pesar de toda esa inestabilidad en su cabeza su marido Miguel Marcos fue su gran apoyo, además de los médicos con quienes estuvo un acercamiento familiar. La colaboradora relató entre sus compañeros todos sus males. Yo me caigo el 25 de abril y desde entonces no he sido capaz de mirar las imágenes. Cada vez que salen en televisión me tapo los ojos, no las he visto y no las voy a ver.